Independiente y Huracán jugarán este sábado desde las 16.30 por la fecha 14 en la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022. El rojo y el globo se medirán en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, de Independiente, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. Independiente saldría con Sebastián Sosa, Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Lassi y Lucas Rodríguez, Domingo Blanco, Lucas Romero y Alan Soñora, Tomás Pozo, Julián Romero, Oleandro Fernández y Damián Batagini. Huracán con Marcos Díaz, Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Meroja y César Ibáñez, Juan Gauto, Franco Cristaldo, Fabián Enríquez y Rodrigo Cabral, Jonathan Candia y Matías Cócaro.